Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Por diversos factores, entre ellos el hablar una lengua diferente, en Michoacán solo dos de cada diez indígenas acepta el servicio médico que el sector salud les acerca a sus comunidades, reconoció el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis, secretario de Salud de Michoacán. Con el acercamiento de su propia lengua y en instalaciones que ellos vean que se les acoge con calidez, posiblemente podamos elevar esto a que los diez de cada diez puedan estar afiliados al Seguro Popular. En el marco de la entrega de equipamiento del Plan de Comunicación Indígena, Aranzadonis, dijo que para incrementar el número de personas que reciben la atención médica, se les explicará en su lengua los servicios que reciben en su localidad. Existen en esta región lenguas como la Masagua, la Otomí, la Purépecha, que entre otras muchas de las ocasiones las gentes no tienen otra forma de expresarse, me refiero como el lenguaje castellano. En rueda de prensa, el funcionario estatal confió que con estas acciones se beneficia a 133.000 familias de las cinco jurisdicciones del Estado de manera audiovisual, se les difundirán los servicios médicos. En la parte de salud reproductiva, pues obviamente la planificación familiar, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, que también igualmente sabemos en el Estado de Michoacán, por ser un Estado de alto índice de migración hacia los Estados Unidos. Aranza Donis informó que en breve iniciará con la toma de muestras sanguíneas de manera gratuita para prevenir y detectar problemas crónico-degenerativos que afectan a esta población. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.